Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Orange Talks. Y sí, sé que la semana pasada no les traje su episodio habitual. Es más, ni siquiera subí video el viernes. Y en serio lo lamento, amigos. Sé que estuve un rato desaparecido, pero la verdad es que estuve muy ocupado con los trabajos de la universidad, sacando adelante ya esta semana de trabajos finales, de semana de parciales y esto, pero estoy muy feliz de anunciarles que ya no más. Se terminó este semestre, se terminó la universidad en lo que a mí respecta, al menos por ahora, claro. Y se viene más o menos un mes, mes y medio de vacaciones, no lo tengo muy claro la verdad, pero sé que podré descansar. Así que utilizaré ese tiempo, uno, para seguir poniéndome mamadísimo, como es obvio, y dos, para traer lo máximo de contenido que pueda. Ahora, trataré de dejar hecho mucho contenido, ya he estado teniendo muchas ideas que me gustaría empezar a materializar y dejar hechos, yo qué sé, por lo menos miniaturas, conceptos, guiones, incluso, yo qué sé, entrevistas para el podcast, lo que sea. Trataré de sacarle bastante jugo a estas vacaciones para que el final de año no sea el suplicio que fue esta primera mitad del año. Pero bueno, estoy muy contento por eso. Y bien, vamos de lleno con el tema que nos complete el día de hoy. Este tema me lo planteó hace ya un tiempo el bueno de Agustín Marchesino Oficial y lo secundó Botardo 87. Son las dos personas que tuvieron la idea del tema de hoy. Así que, un especial saludo y un fuerte abrazo para ambos. Espero que lo disfruten. Sé que llega un poquito tarde. Pero bueno, a ver, voy a leer el comentario textual. Lo tengo por aquí guardado para que vean exactamente cómo es que nos lo plantaron Agustín y Botardo. A ver, dice. ¿Qué es mejor, cantidad o calidad de Call of Duties? Eso lo pregunta Agustín. Yo en su momento le respondí, pero me pareció que era muy interesante traerlo aquí al podcast. Y bien, lo que dice Botardo en su respuesta es, y leo textualmente, muy buena pregunta. O sea, que sí es mejor cantidad o calidad en una saga de shooters. Porque, a ver, COD saca muchos juegos, pero tiene aciertos y desaciertos. En cambio, Battlefield saca pocos juegos, pero les pasa lo mismo. Al menos COD saca juegos más seguidos y va repuntando. No sabe uno entonces, porque según eso, a Battlefield debería irle mejor y sacar los juegos más pulidos. Pero ya ni eso, viendo cómo está el Battlefield 2042. Bueno, esas son las dos opiniones de estos señores. Tenía el comentario guardado desde hace un tiempo y siempre me pareció que era un temazo muy interesante para un video. Pero es muy extenso y con muchas aristas, ¿saben? Por lo cual me pareció pertinente y una gran idea tratarlo aquí en el podcast. Entonces, ya tienen la mesa servida. ¿Qué es mejor para Call of Duty? ¿La calidad o la cantidad? Este es el tema de esta semana. Y bien, antes de comenzar, como siempre, quiero mandarle un saludo muy especial para los miembros del canal. Esta gente está poniendo dinero sobre la mesa de este proyecto para que siga adelante. Así que merecen su mención especial. Entonces, un saludo muy grande para... El Gato Gamer, Fabián Naranjo. Mi papá, un saludo papá, muchas gracias. También para Archie San y claro, para TheSovietSeva. Ellos son de momento los miembros del canal y les agradezco muchísimo su apoyo. Y recuerden que si quieren hacerse miembros, tienen abajo el botón unirse. Es realmente económico, pero de igual manera, si no pueden unirse, no pasa nada, no se preocupen. Ya hacen mucho apoyando con su like, con su comentario y con su suscripción. Eso ya es demasiado para mí, entonces estoy agradecido con todos de igual manera. Pero bueno, dejando de lado todas esas cosas que solemos decir los youtubers, porque no queremos vivir debajo de un puente. A ver, el tema que nos compete. Cantidad contra calidad. A mí me parece que nosotros relacionamos estos temas en básicamente todos los aspectos de nuestra vida. Y quizás pensamos que funcionan como una relación quizás inversamente proporcional. A ver, ¿qué quiero decir con esto? A ver, para que se me entienda. Pues que a mayor cantidad, menor es la calidad. Y viceversa, a mayor calidad, menor tiene que ser la cantidad. Y a ver, es un proceso lógico el que se hace para llegar a esta conclusión, y se entiende. Y me parece que esto es un fallo, la verdad, un fallo de concepto. Porque como lo decía mi amigo el botardo en su comentario, muchos podríamos pensar que sacar menos juegos da como resultado mejores entregas. Pero si miramos a la otra vereda, que vendría siendo Battlefield, la competencia más directa de Call of Duty, pues comprobamos que esto es completamente falso. Porque pese a sacar juegos cada, yo que sé, dos o tres años, no tengo claro cada cuánto saca un juego Battlefield. Pues para sacar juegos tan espaciados temporalmente, sus entregas no tienen la mayor de las calidades. Bueno, a ver, si hablamos de un, yo que sé, Battlefield 1, por ejemplo, y su campaña, o un Battlefield 5, pues ahí ya tenemos una auténtica locura, la verdad, es una barbaridad. Pero no deja de tener sus fallos muy demostrado en el Battlefield 2042, que es lo que para mí deja en mayor evidencia este modelo de negocios, y que no siempre es lo más efectivo. Por lo que es curioso. Entonces, se me ocurrió que la mejor manera de que tratáramos este tema, es dividirlo en las dos partes. Tomemos la calidad, entre comillas, que vendría siendo como espaciar más las entregas, y de esta manera vamos a ver sus virtudes y sus fallos, y también haremos lo mismo con la cantidad, o sea, el publicar juegos un poco más seguido. Entonces, vamos a ver qué fallos tienen ambos modelos de negocio, vamos a coger de ejemplo muchas otras sagas, y creo que así nos haremos a la idea de qué es lo mejor, como siempre yo al final les daré mi opinión, pero por favor, siempre espero que ustedes abajo en los comentarios pongan de su parte, pongan su granito de arena, se unan a esta discusión, y me ayuden a decidir si qué es mejor para Call of Duty, la calidad o la cantidad. Bueno, ya habiendo aclarado esto, claramente, o sea, lo sigo diciendo así, pues porque es el tema central del video, es lo que estarán viendo en pantalla, es todo, todo. Pero ya entienden que no me refiero tanto a eso, sino que me refiero más a que publicar juegos anualmente, o espaciarlos más con el tiempo. Pero bueno, a ver, me enredo. Entonces, empecemos a hablar por el modelo de la cantidad. Un modelo que conocemos mucho porque es el de nuestra saga, básicamente. Y es un modelo muy interesante, que si vemos a fondo, tiene muchas aristas. Hay muchas sagas que tienen este modelo de negocio, y no son necesariamente las de más alta calidad, pero que normalmente son bestsellers. Son juegos que venden muy bien. Tenemos, por ejemplo, a los juegos de deportes. Llámese FIFA, llámese Pro Evolution Soccer, aunque este de plano dejó de existir. También tenemos a los, yo que sé, a los NBA 2K, a los juegos de básquet, o los WWE 2K, que de decir que son mis favoritos. Y de esos juegos me los paso muy bien, personalmente. Los adoro. Pero creo que todos concordamos en que estos bestsellers, en estos casi blockbusters, no son juegos de la mayor calidad. No son juegos de altísima calidad. Claramente no. Una que otra vez hay una que otra entrega que podemos decir, ¡Buah, qué juegazo! Pero normalmente no. Normalmente son juegos muy parecidos entre ellos. Afortunadamente, Call of Duty es una saga muy distinta, que siempre, en cada una de sus entregas, en cada uno de sus juegos, intenta darnos un cambio radical y entregarnos un producto perfectamente diferenciable del anterior. Nos entregan juegos con historias para contar, nos entregan juegos con sus particularidades y sus peculiaridades. Así que creo que no podemos decir que Call of Duty se parezca a estos juegos en demasía. Pero a ver, empecemos a ver las perspectivas desde las que podemos analizar este tema. La primera de todas es que, lógicamente, sacar una entrega anual limita mucho las posibilidades en los juegos en muchos sentidos. El primero, claramente, es el de los plazos de publicación, ya que son muy limitados, como dije antes, por lo que hay que tener máxima precisión en esto. Pero también, estos plazos tan cortos no permiten que los desarrolladores tengan el tiempo que sería ideal a la hora de programar un juego triple A de este estilo y de publicarlo y de hacer todo el marketing, toda la adaptación. Ahora que los juegos están en Warzone, pues, hacer todo el balance que se necesita para mantener un producto como Warzone, pues, balanceado, que es la idea. Y pues, al fin y al cabo, estos juegos son, como les digo, blockbusters. Por lo que, según yo, necesitan de algo más de tiempo. Es por eso que metieron el ciclo este de los tres años y los tres estudios desarrolladores. Ya saben, Infinity War, Treyarch y Cold War. Infinity War, Treyarch y Sledgehammer Games, que por cierto, el tema del podcast pasado fueron estos tres desarrolladoras y ver cuál es la mejor de todas. Así que, se los recomiendo, por si no lo han visto. Pero el caso es que, de esta manera, con tres estudios desarrollando juegos, se compran algo más de tiempo entre cada estudio, pues, para publicar cada juego. Lo malo, es que este sistema tiene muchos errores. Por ejemplo, en el año de salida de Cold War, el juego que debió salir no era ese, sino que era Call of Duty Vanguard, que por diversas discusiones internas y con la misma Activision, no pudieron sacar a tiempo. Esto hizo que se retrasara un año, básicamente, y que en su lugar, Treyarch tuviese que correr mucho con Black Ops Cold War, que pese a lo que podríamos pensar, fue un grandísimo juego, el mejor Call of Duty en muchos años, y que en líneas generales es brillante. Pero, este es un caso en un millón, ¿sabes? No es normal que un juego al que se le quitó un año de desarrollo salga tan bien. Entonces, no podemos tomar la excepción como si fuera la norma. Lo lógico es que el juego hubiera salido con muchísimos fallos, y que se hubieran tardado una eternidad en corregirlos. Pero ya sabemos que no fue así, aunque como digo, esto es más bien una excepción que confirma la norma. Entonces, tenemos que un plazo de un año nos da muy poco tiempo para sacar una entrega del calibre de lo que son los Call of Duty. Y sobre esto mismo, sobre la naturaleza de los Call of Duty como tal, pues aquí encuentro también un problema fundamental, y es que los Call of Duty no son juegos de mucho contenido. Sí, es verdad que a medida de que ha pasado el tiempo, se han sabido adaptar a las nuevas eras, acostumbrándose a sacar muchísimas armas, muchísimas skins, de todo. Además de que, como el recorrido de la saga es mucho más largo ahora que como lo era hace 10 años, pues es mucho más fácil apelar a la historia de la misma saga. Por eso, en, yo que sé, Black Ops 4, por ejemplo, es tan especial tener skins como las de Menéndez, Reznov, o incluso David Mason y Woods, o sea, es historia misma de la saga, y tenerla en forma de contenido nuevo es refrescante y es algo que está bastante bien. Pero, esto la verdad va en contra de la naturaleza de la saga Call of Duty. Piensen en los clásicos de la saga. Eso es que los veteranos tanto idolatran. A ver, son juegos que sí, introducían mapas a posteriori, por ejemplo, la otra vez se estaba haciendo el cálculo en Black Ops 2. En su año de lanzamiento se metieron, ¿qué? 16 mapas posterior al lanzamiento. Eso está bastante bien. Es mucho contenido. Pero, es que ni siquiera armas metían, por ejemplo. La primera arma DLC de la historia de Call of Duty se metió en Black Ops 2 y solo fue una. O sea, en 2012. Lo cual es como, wow, porque, ¿ven a lo que me refiero con que Call of Duty no es una saga acostumbrada a este tipo de modelo? Antes, los juegos salían completos y ya con esto no me refiero solo a Call of Duty sino a la totalidad de la industria del gaming. Por ejemplo, Resident Evil 4 que cuando salió, salió sin el modo mercenarios y salió sin el paquete este de la historia de Ada Wong que en el juego original ya estaba todo introducido. Ahora, nos metieron el modo mercenario al mes de salido del juego si no estoy mal y nos van a meter el modo de los caminos cruzados de Ada o algo así o los caminos separados. Entonces, a lo que me refiero es que antes los juegos salían completos con todo el contenido que debía tener. Ahora es al revés. Ahora sacan una parte del juego de salida y con el tiempo van metiendo el resto del contenido que debió salir inicialmente. Es como si nos racionalizaran el contenido para que el juego viva durante un lapso de tiempo específico. Por eso es que a día de hoy podemos ver juegos que no tienen nada de contenido en comparación con los clásicos. Por ejemplo, el Modern Warfare 2 salió con muy poco contenido en comparación con el Modern Warfare 2 de 2009. Con el de 2009. O sea, a ver, y esto no es un fenómeno que sea exclusivo de Call of Duty como les digo. Es algo a día de hoy natural en el mundo del gaming. Por lo que las entregas anuales pensadas en el mercado actual y en un contexto en el que los videojuegos tienen cada vez más y más contenido y más y mucho menos tiempo para funcionar pues no hay mucho más que se pueda ofrecer. Ahora bien, otro punto muy negativo que tengo que mencionar es claramente el del hartazgo porque madre mía sacar un juego tras otro tras otro tras otro es verdad que habemos quienes siempre le seremos fiel a la saga y siempre buscaremos la manera en la que podemos estar ahí valorando todo lo que la saga tiene para darnos entrega tras entrega. Pero es que hasta para los desarrolladores debes ser cansado el sacar siempre el mismo juego y eso me lleva al punto de la innovación porque les pregunto ¿cuánto puedes innovar de un año a otro realmente? ¿cuántos cambios radicales puedes hacer? Es verdad que a lo largo de la historia de la saga hay tres excepciones puntuales que nos muestran como en la saga si que se puede dar un giro de 180 grados y revolucionar la fórmula Call of Duty de un año a otro y se los menciono en el 2007 Call of Duty 4 dio un brinco de calidad brutal revolucionó la fórmula y nos mostró definitivamente como debían ser los juegos de la saga en comparación con como lo había sido la trilogía original claro luego en 2014 salió Advanced Warfare que trajo la movilidad avanzada a la saga y nos permitió lo cual debía ser la evolución natural que la saga pues debía seguir que lamentablemente la gente no quiso aceptar pero eso es otro tema y luego en 2019 vimos el Modern Warfare que reinventó la saga otra vez y volvió a enseñarnos cómo es que deben ser los juegos de Call of Duty de ahora en más y en general fue un gran lavado de cara para la saga entonces estos tres juegos fueron para mí puntos de inflexión y de verdadera innovación que tuvo pues la saga Call of Duty pero de resto los juegos beben mucho de lo que lo son los anteriores y parte del encanto de los Call of Duty está ahí porque es esto es como esta repetición de fórmula lo que permite que salgan juegos cada vez más pulidos por ejemplo Black Ops 2 la gente dice que es un juego excelente que es innovador y todo lo que tú quieras pero no es más que la evolución natural de Modern Warfare 2 mezclado con Black Ops 1 Black Ops Cold War por ejemplo a todos nos encanta a mí me encanta es un grandísimo juego pero es la evolución natural de Modern Warfare mezclado con Black Ops 1 por lo que ya vemos como Call of Duty pues en este ritmo tiene poco margen de mejora y sobre todo de innovación lo cual a mi parecer es bastante perjudicial para la saga pero a ver no creo que todo lo relacionado con las entregas anuales sea negativo o sea para nada el modelo ha venido funcionando así y así está bien quieran o no reconocerlo así los youtubers el modelo está bien porque está funcionando ¿sabes? o sea hay sagas que se han muerto por el camino y Call of Duty que es una saga que ya lleva más de 20 años en el mercado bueno casi 20 años en el mercado creo que 19 ahorita pues por dios sigue activa lo cual quiere decir que algo están haciendo bien entonces vamos a ver las ventajas que creo que tiene este modelo por ejemplo la relevancia de la saga como se los mencionaba el hecho de que cada año salga una nueva entrega de la saga y que justamente sea de las más vendidas de todo el año hace que la saga se mantenga con muchísima relevancia hemos visto como sagas como por ejemplo Gears of War que me duele la verdad con el corazón porque es de mis sagas favoritas pero es una saga que por falta de contenido y por la falta de nuevas entregas terminan muriendo en un panorama en el que los juegos cada vez van a una velocidad más acelerada y cada vez se parecen al puto Fortnite que ay dios mío pero a ver o sea es una locura saben y los juegos que no sacan entregas nuevas terminan muriendo tienen que ser IPs grandísimas como The Legend of Zelda o God of War para no morir en este proceso Red Dead Redemption por ejemplo algo así entonces no estamos hablando de juegos de esa talla por eso creo que es bueno que salgan más juegos ayudan a que la saga se mantengan relevantes otro punto que me parece muy positivo es el punto de que si por ejemplo sale un juego que definitivamente no pegue como Call of Duty Ghost o que de verdad sea un juego de mala calidad como lo es Vanguard pues siempre tienes la posibilidad de sacar una nueva entrega al final del año siguiente que se recupere un poco por ejemplo Modern Warfare 2 de 2022 vino a mejorar un poco en relación con lo que fue el desastroso Vanguard o Advanced Warfare y Black Ops 3 uno en relación con el otro y con Call of Duty Ghost o sea hay muchas entregas que son ejemplo de esto y creo que es algo que ha salvado la saga en múltiples ocasiones como el Modern Warfare de 2019 respecto a Black Ops 4 que salió bastante incompleto en comparación con los demás juegos de la saga o el Call of Duty 4 con respecto al Call of Duty 3 o el Modern Warfare 2 con respecto al World at War por ejemplo hay muchos ejemplos y como último punto positivo puedo mencionar que al sacar tantos juegos es mucho más fácil la creación de un universo compartido de un universo expandido por así decirlo y la creación de íconos ya que cada año salen nuevas entregas con nuevos personajes que siempre tienen la oportunidad de marcar un antes y un después y puede parecer que esto satura pero piensenlo en la época de Modern Warfare 2 de 2009 por ejemplo ese año tuvimos a Price Soap Ghost Shepard Roach o sea personajes verdaderamente históricos para lo que es la saga Call of Duty pero es que al año siguiente se nos presentaron a Mason Woods Hudson Weaver Bowman Dragovich Kravchenko Steiner Reznov o sea se cimentó la imagen de estos nuevos personajes o sea pasamos de un gran elenco de personajes a otro gran elenco de personajes que más tarde volverían para seguir haciendo historia o piensenlo en la época de Black Ops 2 ese año tuvimos a David Mason Frank Woods Raúl Menéndez o sea personajes icónicos pero es que al año siguiente tuvimos al equipo Ghost al completo junto a Rourke que es de los mejores villanos de la saga pero es que un año después tuvimos a Mitchell Gideon y Irons que son personajesos de Advanced Warfare pero es que al año siguiente volvimos a tener personajesos como lo son Taylor Hendrix y el jugador además de Corvus o sea por Dios o sea y ya si ponemos el moño sobre el listón tuvimos a Ethan a Reyes a Salter y a todo el equipo de Infinite Warfare y ya no me meto en Modern Warfare y ya no me meto en World War 2 porque por Dios ya sería redundar demasiado pero creo que cada uno aporta su granito de arena es más es que en los últimos años tuvimos yo que sé en el video del lunes analizábamos a Stitch un villano que salió de Warzone amigos de Warzone y salió para ser de los mejores villanos en la historia de la saga o sea creo que Call of Duty ha logrado hacer algo estilo Marvel esto de construir un universo expandido muy rico y el universo tiene toda esa riqueza porque han salido tantísimas entregas que han llenado de contenido del universo que al final y al cabo se pueden ver por ejemplo en juegos como Call of Duty Mobile que cuando mezclas todo lo que compone este gran universo y toda la saga Call of Duty tienes algo bestial que muy pocas entregas de este estilo pueden igualar entonces repasemos los puntos que mencioné para tenerlos más claros como aspectos negativos pues destaque que las entregas anuales dejan muy poco tiempo para desarrollar los juegos obligan a que los juegos salgan con poco contenido mucho menos margen de innovación entre entrega y entrega y sacar juegos tan seguidos genera cierto hartazgo tanto en la comunidad como en las desarrolladoras hay cuatro puntazos negativos y por el lado positivo tenemos que gracias a las entregas anuales la saga 1 logra mantenerse relevante 2 un juego puede ser malo porque el siguiente vendrá a arreglar los errores y por último es más fácil construir una saga construir un gran universo un universo mucho más rico en cuanto a personajes e historias así que como vemos creo que esto de las entregas anuales tiene tanto sus puntos negativos como sus puntos positivos ya haya cada quien ponderará que es más importante para él pero a ver esperen todavía no se vayan todavía nos falta otro punto y es el punto de la calidad juegos más espaciados de uno al otro o sea la otra opción aquí tenemos muchos más ejemplos de sagas que se mantienen así muchísimos por ejemplo los mayores competidores de Call of Duty en su mercado Battlefield Halo Gears of War incluso si quieres meter ahí a Far Cry incluso si te vas si se te va de las manos y metes a GTA o sea prácticamente cualquier saga que se imaginen maneja el modelo de saga de juegos espaciados en el tiempo quizás cada dos años a veces cada tres años pero la idea es no sacar tantos juegos y aquí tenemos entre todo este revuelto de sagas que les mencioné pues de todo tanto las mayores ventajas como lo peor de este modelo empecemos por las cosas buenas la primera y la más lógica es que sacando un juego cada dos o tres años el estudio encargado tiene muchísimo más tiempo para desarrollar cada entrega lo cual pues hace que puedas destinar todos los recursos de la empresa al mantenimiento del juego que esté vigente mientras se desarrolla el próximo de esta manera no te va a pasar un zombies de Black Ops 4 que lo siento tuve que cortarte el presupuesto porque estoy desarrollando Warzone no ahí vas a tener mucho mayor detalle y mucho mayor mimo en cada uno de los aspectos del juego con mucho más tiempo de por medio no como como les digo en Call of Duty que todo se hace mucho más a las carreras esto permite que las entregas tengan mucho más nivel de detalle mucho más trabajo de por medio mucho más cariño mucho más amor por ejemplo el Red Dead Redemption 2 que si mi memoria no me falla tardó más o menos 8 años en desarrollarse si o sea es mucho tiempo pero luego salió el maldito juegazo que salió así que se entiende y creo que poniéndolo en una balanza valió muchísimo el esfuerzo otro punto que veo como muy positivo es que es pasear más las entregas y entre yo que sé por ejemplo imagínense en un lapso de 5 años sacamos 2 juegos de la saga a veces más a veces menos pero imagínense que en cada 5 años 2 juegos pues esto hace que cada entrega sea más especial o por ejemplo el ejemplo de Red Dead Redemption si tuviste que esperar 8 años para esperar para probar el Red Dead Redemption 2 dime si no va a ser especial el momento en el que lo tengas a ver piensen que en ese lapso de 8 años en lo que Rockstar sacó 2 juegos de Red Dead Redemption porque ojo estamos hablando de solo de Red Dead Redemption pues Call of Duty sacó 8 juegos 8 juegos es algo brutal y lo cual como les digo hace que las entregas tengan algo como más prestigio como les digo que sean más especiales otro punto es que como espaciamos tanto el margen entre cada juego pues la gente no tiene mucha posibilidad de hartarse es mucho más difícil que se aburran los públicos de la saga me refiero no se genera ese sentimiento de como de estar quemado por ejemplo que pueden tener los jugadores de Call of Duty en épocas como yo que sé Call of Duty Ghost Infinite Warfare o sea es hasta cierto punto normal que la gente se canse de tantas entregas seguidas aunque como he dicho en el caso de Call of Duty no aplica porque la comunidad es medio hipócrita con esto del tema del hartazgo porque son demasiado selectivos no se cansan pero cuando se les da lo que quieren con lo que están cómodos pero ojo cuidado les cambias un poquito la fórmula cuidado intentas innovar un poquito porque eso ya no les gusta básicamente quieren destruirlo pero ojo esto no es lo que nos compete ahora lo que nos compete es que hay muchas ventajas en espaciar un poco más cada juego ahora bien también tenemos muchos puntos negativos como es lógico hay muchas sagas por ahí que por sacar un juego cuando 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 o sea por no sacar un juego cuando correspondía a día de hoy se les considera sagas muertas por ejemplo y como les digo me duele personalmente porque amo con locura a Gears of War pero es una saga que a día de hoy se puede considerar muerta y está muerta porque así la han mantenido los desarrolladores que sí que se están metiendo mucho en otros embolados pero por dios se demoraron mucho en sacar Gears of War 5 en su momento y no han sabido traernos una buena entrega spin-off o intermedia porque ni Gears Tactics ni el Judgment sirvieron y porque el Gears 6 también se está demorando bastante pero no es solo por eso ¿saben? sino que es muy difícil mantener entregas como esta porque sí o sea puedes meter muchas skins sacadas de yo que sé de Halo Reach porque en Gears of War 5 las hay o skins sacadas de Terminator o una maldita versión de Marcus Phoenix interpretada por Dave Bautista o sea lo tiene todo este juego pero no se puede decir que no lo han intentado los de The Coalition pero a día de hoy es difícil mantener el interés de la gente piénsenlo bien esto es algo que suelo decir mucho aquí en los podcast y es un ejemplo al que me remito mucho pero el éxito de plataformas como TikTok o de entre muchísimas comillas juegos como Fortnite son la perfecta muestra de que los modelos de negocio como este que requieren algo más de tiempo para funcionar y requieren algo más de paciencia tanto por parte de los desarrolladores como por parte de los jugadores pues a día de hoy están condenados al fracaso por lo que veo hasta cierto punto entendible que esto pase con este tipo de modelos además tenemos por otra parte casos como el de Battlefield 2042 juegos que son terribles simplemente malos salen mal y el hecho de que no vaya a salir un juego hasta dentro de un par de años pues no es muy alentador para la saga que digamos lo bueno es que se han esforzado en mejorar el estado del juego lo cual se agradece mucho y a día de hoy me parece injusto que no se le dé una segunda oportunidad ya que el juego ha estado haciendo las cosas muy bien y a día de hoy es una entrega muy competente pero ya saben cómo es la gente crucifican juegos simplemente porque no cumplen sus expectativas lo cual es algo que si quieren podemos discutir después pero dejémoslo en que a veces la comunidad es injusta y el caso es ese la saga ha perdido relevancia y la verdad no tiene pinta de que la vaya a retomar ya no es un competidor digno para Call of Duty entonces recapitulando como cosas positivas de espaciar más las entregas tenemos que el tiempo de desarrollo de cada entrega es mayor por lo que se tiene más tiempo para trabajar en ellas tenemos también que cada entrega es más especial está rodeada de una aura distinta además la gente se aburre menos y en general es sano espaciar las entregas pero lo malo es que la saga puede perder relevancia si no se saca el juego ideal y también si no se saca el juego correcto pues sacar juego cada tanto puede ser un factor para que se termine enterrando la saga entonces amigos esos fueron mis argumentos creo que quedó claro que todas las partes tienen ventajas y desventajas claro yo personalmente creo que en el caso que nos compete que es Call of Duty pues me parece que lo mejor es que la saga siga sacando juegos anuales ya vimos en Vanguard que un juego malo podría matar la saga entonces veo necesario que sigan saliendo entregas que puedan salvarnos además Call of Duty tiene un universo expandido único en el que creo que nada en el mundo de los videojuegos se compara con Call of Duty o por lo menos en el mercado en el que estamos sabes o sea lo que les dije antes donde mejor lo hemos visto es en Call of Duty Mobile ya que si reunimos todo lo mejor de la saga tendríamos contenido casi infinito y un lore brutal y ojo solo estoy hablando del universo principal que es el universo de las campañas ya si metemos el universo zombie que es comparable con yo que sé con la saga Five Nights at Redis pues tenemos ya una barbaridad pero y aquí hago un asterisco me parece que un ciclo de tres empresas es insuficiente y no está funcionando creo que sería necesario hacer algo hacer algo mi propuesta es añadir una cuarta desarrolladora ya sea ascender a High Moon Studios Raven Software Neversoft lo que sea sea quien sea es más porque no contratar a alguien nuevo que venga con ideas frescas aprovechando la compra de Activision por parte de Microsoft creo que se podría añadir un nuevo estudio que meta sus ideas y así espaciar todavía más el tiempo que tiene cada desarrolladora para hacer lo suyo porque Microsoft tiene una infraestructura mucho más grande con la cual soportar los juegos por lo cual no creo que esto sea imposible y de esta manera tienes más tiempo para desarrollar los juegos te puedes organizar mejor diversificar el contenido y no sé o sea son muchas las decisiones que se pueden tomar pero bueno ya estuve un largo rato hablando así que ahora es su turno por favor díganme abajo en los comentarios ustedes que prefieren para Call of Duty entregas anuales o entregas más espaciadas quizás mi opinión de que deberíamos seguir con el modelo de entregas anuales sea algo impopular pero por eso quiero verlos abajo en los comentarios díganme toda su opinión díganme por favor cuáles son sus ideas su modelo favorito díganmelo todo y bien con eso terminamos otro episodio de Orange Talks espero que les haya gustado mucho reitero el saludo del inicio a Agustín Marchesin y a Botardo por haberme dado la idea de este episodio sin dudas un gran tema y espero que me sigan dejando más temas de los que les gustaría que habláramos aquí en el podcast recuerden que también cada like comentario suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y ya sin más que decir muchas gracias por verme y nos vemos la próxima adiós